Hey, what? Ahora si, hey, que tal chicos queridos, como estan? Bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy como lo habran visto, en el titulo de este video chicos Ay la lluvia Vamos a buscar diamantes Si chicos, vamos a buscar diamantes, hay que mejorar nuestra villa Vamos a buscar diamantes, vamos a hacer de todo Novedad, no hay muchas hoy día tampoco Pero, si tengo una La primera novedad es que he hecho esta mina Como lo podrán ver, una mina Para buscar diamantes He llegado hasta la capa 12 Porque la capa 12 es donde hay hartos diamantes Así que Gente, tengo otra novedad Es que, esperense gente Ahora si Es que gente, consiste en que me he hecho Una cueva personalizada Gente, con estas cositas Que le he puesto polvo de hueso Esto se generan Hay una poca probabilidad Ya me di cuenta Se generan cuando esto está cerca del techo Se genera así Y gente, le he puesto unas lámparas Todo cool Y tengo todavía el tenete Pero no sé dónde ponerlo Puedo A ver, vamos a teneteñar por acá No, no, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? No sé gente O por acá podemos teneteñar Pero, a ver Por acá gente A ver, por dónde se ve mejor Ahí está bien Está bien Está bien A ver acá gente No lo sé A ver Teneñar Acá No Ojo Un Enderman Sí gente Bueno Me dio la perla Me dio la perla Gente Perfecto gente A ver gente Voy a hacer este TNT Porque quiero Agrandar la cueva Quiero hacerme un acaso Gente Está lloviendo Justo Ahorita también está lloviendo Acá afuera En mi casa En la vida real Está lloviendo Ostras Está lloviendo gente Así que Cuidado No No Viene gripper ¿Tiene un arco? Sí Algo que me di cuenta Gente Es que los mods Atoran estos árboles Como si fueran Cercas Véngase Mal Malito zombie Me cago Me cago en todo Su zombie Tío Gente No sé Por qué estoy Aplaudiendo Un montón Así que aplaudo No sé Pero bueno Ahora hay que Cubrir todo esto Gente No sé Si se escucha Pero acá afuera Está haciendo Una lluvia Tremenda Me está molestando Y No sé Si cortar el video Creo que está grabando Sí Sí está grabando A ver Vamos a por arena Aquí tengo Pólvora ¿O no? No Yo me lo gasté Toda la pólvora Gente Así que Cuidado Aquí ya lo puse Los cofres Para acá No No tengo pólvora Gente No tengo pólvora Necesito uno más De pólvora Para poder Continuar Agente Voy a hacerlo de noche Y voy a cazar Grippers Y cuando Alá Y cuando tenga Todos los grippers Ahí hay uno Necesito Cuando tenga Todas las pólvora De grippers Necesarios Aquí nos vamos A ver Mejor dicho Nos vemos En la mina Ojo Ojo Bueno Estos Saqueadores Gente Lo ven Lo ven Malito gripper Gente Lo ven Saqueadores Esos son Saqueadores Moré 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 Sí Sí gente Ya Aquí tengo Una TNT Saqueadores Moré Otro gripper Tío Es que hoy día Es que hoy día Se hacen A gripper Y a eso Lo arreglo Después Yo mientras Yo mientras Me voy Me voy a encargar Me voy a encargar De los saqueadores Pero ese gente Lo voy a poner de día Gente Spawneó Justo en mi cara Antes de que ponga Pausa Perfecto Perfecto Acá hay otro gripper A ver gente Sí Me dio la pólvora Perfecto ¿Dónde están los demás Saqueadores? No sé Creo que se han ido A la aldea Yo quiero matar Al jefe O mejor dicho Me lo guardo Al jefe Para iniciar Una raid ¿Y dónde se fueron? What the hell A ver Hay que buscarlo Por acá Gente No Desaparecieron ¿Eh? Y yo que quería Los saqueadores Para matarlos Y yo saquearles Todas sus cosas Pero no A ver Voy a continuar Juntando La pólvora Muérase señor Muérase Ah no No me dio Gente Ya tengo Más pólvora Así que Solo falta la arena Tengo arena Creo No No tengo arena Pero menos mal Que gente Tenemos arena Cerquita Está justo acá Estamos Creo A ver Cuatro de arena Si no me equivoco Para una TNT Y cinco de pólvora Así que gente Hay que A juntar Harta arena No sé por qué Me mira esta vaca Me está mirando Que me ahogo La vaca Así que Merece Su merecido Merece Su merecido A ver Perfecto Suficiente de arena Suficiente TNT Otra vez Es que tío La lluvia Es lo peor Que hay en la vida La lluvia Es lo peor Que hay en la vida Me está asustando A ver gente Cuatro TNT Perfecto Gente Perfecto Perfecto A ver Suficiente Esto guardo Lo pongo acá Esta arenita Por aquí Esto acá Esto acá Esto aquí Eso sería todo Gente Vamos A reventar Mi bosque Mi bosque Vamos a reventar Mi cueva Mi bosque Como que mi bosque Aquí está Uno de estos árboles Y esto es Creo que era Tierra con raíces Pero no sé Para qué sirve Pero Lo averiguaré No lo sé A ver Acá vamos A explotar A ver Esta vez Ay madre mía Del amor hermoso Protégete Nada 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 gente Estoy buscando Una mina También Para Esto Estoy buscando Una mina Gente Para continuar Con este bosque Pero No la encuentro Quiero una mina Protégete ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es esto? No Protégete Ojo Salió un gallo Gente Ojo Bueno Spawner 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 Ostras Ostras Que susto Cobre Cobre Ojo Gente Que me encontré Yo estaba buscando Una cueva Pero No me quejo No me quejo Esto está mejor Para obtener Y es de zombies Gente Para obtener Experiencia Y me hago Un generador De mobs Pero No sé Cómo se hace Gente Ya me olvidé A ver Vamos a abrir Este Que tiene Diamante Tiene diamante Gente Hierro Oro Espérate Esto lo quiero Un libro Que de repente Es de filo Ya tengo Espada de filo No quiero Ya el libro De filo Fortuna Me tocó Fortuna Tris Gente Me cayó Una gota De agua De la lluvia Gente Está lloviendo Me estoy yendo A mi cuarto Listo Aquí está mejor Gente Me tocó Fortuna Este mapa He estado Explorando Me olvidé De decirles Una etiqueta Gente Pero Me tocó Fortuna Increíble Gente Pero madre Mía Yo quise Tres diamantes Gente ¿Se imaginan Que me hubiera Tocado Tres diamantes? No No quiero Etiqueta Otra etiqueta Gente Bueno No me quejo Lo tengo Lo voy a encantar A un pico Tío Yo quise Diamantes Nos dejamos De gastar El tiempo Y vamos A minar Pero primero Hay que guardar Todas estas Cosas Porque tenemos Muchas cosas Me he hecho Hartos picos Para minar Guardo esto No hay nada Guardo esto Aquí Esto La etiqueta El oro El hierro No Ya no me alcanza Un chiquito Hierro El pico De fortuna Lo llevo Por si acaso Esto Este pan El mapa Aunque esperense Gente Ahorita Les muestro El mapa A ver Esto Las linternas Lo llevamos Ya perfecto Gente Vamos a minar Este mapa He estado Viajando Y adivinen Que gente Tengo Una noticia Importante Para este lado Para el lado De Por allá Hay Otra Aldea Otra Aldea Gente Una Otra Aldea De este Mismo Pero Más Grande O sea Por ganas Quiero mudarme Para allá Pero no No puedo Dejar Esta Aldea Aunque sea Puedo Hacer Un camino Para allá Pero Es que Mira No sé Si ven Acá Donde estoy Yo Me puse Una brújula Este mapa Con el resto Que tengo Mi cofre Es Donde está El puntito Blanco En el mapa Esta Esta La aldea Y no sé Si ven A la Abajo A la izquierda Para abajo Una Blanco Que serían Las montañas En el mapa Y para acá A la derecha De las montañas Blancas Está una especie De barro Así es Con esos árboles Gigantes Ahí Está La aldea Gente O sea Fabuloso Esto me tomó Más tiempo De lo que Pensé Tuve que Caminar Por casi Todo el mapa Y es lejos Así que Empezamos A minar Gente No quiero Minar Con TNT Es horrible Ay no No hice Antorchas No hice Antorchas Gente Perfecto Creo que acá En mi cueva Personalizada Tengo Antorchas Antorchas Digo Tengo Carbón O no Si acá Hay carbón Ahí Acá Tengo Carbón Ya gente Aquí ya tengo Para hacer Todo Esto Palitos 20 20 20 20 Ya está 20 Antorchas Listo Lo malo De esto Es que Hay muchos Huecos Listo Las antorchas Lo voy a poner Donde está El arco Porque Cueva Como voy Yo Franquear Yo lo digo Con el arco Franquear Porque soy Me gusta Franquear Gente Yo estoy Buscando Mods Para Poner Acá A la serie A mi Minecraft Aunque no es Minecraft Es crafting Pero si Lo llamo Yo Acá Hierro No lo miné Para que vean Es que Acá Acá había Carbón Miran Miren las Coordenadas Esto No sé Qué es Aunque No se ilusionen Con el Warden Aquí no hay Wardens Estamos en La capa 13 y 12 Aquí Aunque O sea Vamos a Minar De aquí De frente Esto es Más duro Pero no hay Nada O sea Esto No sé Para qué Esto es Bueno Para decorar Pero gente Vamos a Minar Para acá Hay Hay que Minar En cuatro Porque si no Gente Así Nos Ojo Y esto Esto no es Amatista Amatista Creo que era Negro y Blanco Bueno Encontramos Redstone Donde Redstone Hay lava Y donde Hay lava Hay diamantes Ese es un lema Que acabo de inventar Bueno No acabo de inventar Porque Lo he visto En un youtuber Pero Que dijo Donde hay Donde hay lava Hay diamantes Eso si lo vi En un youtuber Pero Donde hay Redstone Hay lava Y donde hay lava Hay diamantes Eso me lo acabo De inventar Ahorita Osea Me brotan Las palabras Y gente Me brotan Todas las palabras Odio esto Ah Que frustrante Que frustrante Es esto Gente No quiero poner Pausas Porque De repente En cuatro diamantes No me crean Así que No voy a poner Pausa Porque hay gente Que no cree Acá hay hierro Más resto Con razón Que escucho lava Gente Escucho lava No voy a picar No voy a picar Para ahí abajo En la redstone Puedo haber lava Y escucho la lava Muy cerca Diamantes Perfecto gente Nuestros primeros Diamantes ¿Cuántos son? Ojo 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 que hay otro Ojo que hay otro Cuatro Cinco 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 diamantes Gente Es que A ver gente Necesito Necesito un yunque Urgentemente Creo que tengo Buenos Buen de hierro Ahí Para hacerme un yunque Pero No lo sé Escucho lava Muy Encerro Ostras Que susto Ojo A ver Tengo que quitarme El escudo No 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 Me lo quito ¿Dónde Esto? Ostras Que susto Ay Madre mía Madre mía Madre mía Vamos a matarlo Esto Pero ya Bum 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 Venga A casita Venga La suicidación A ver gente Vamos por acá Cuidado Ojo Más diamante Más diamante Más diamante Watch Buenas Señor Esto no hace daño Eso es lo bueno Creo que Se lanzó Y acá Es slime Sí Acá es slime Bueno No voy a picar No voy a picar Los diamantes Los quiero picar Con fortuna Los que han sido Mis suscriptores Desde los primeros Videos En la serie En la serie Mundo definitivo Se llamaba la serie En esa serie No sé si verán Me piqué Los diamantes Con fortuna Y me dieron Haltos Pero no sé Si funcionen Acá en esta Actualización Pero Espero que sí Gente Ya está Ojo Me alcanzó para Hacer lingotes Pero no sé Cómo se hacía El yunque Armas Esto No sé Gente Cómo se hacía El yunque Ahí he botado Esas cosas Que no me sirven Aquí está Yunque No Ala Bueno gente No importa No importa No importa Ya Hay que hacernos Un pico De diamante Y así Estar Intimidados Perfecto Me le encanto Con fortuna Y según yo Me daría Diamantes Perfecto Listo A ver En el video De hoy Hemos conseguido Siete diamantes En total Cuatro Sobra Y tres Con el que me ha hecho El pico Pero buena Gente Es que Qué suerte Estoy teniendo Hoy Y en unos Cuántos capítulos Vamos a ir Vamos a ir A nether Nos hacemos Una casa De concuerzo Picamos netherita Ya puse escaleras Ahorita Estaba subiendo Esto Tarda tiempo Creo que funciona Con las cosas Que salen Ya hechas No funciona Con las Menas Ostras Que me empujo Ah Yo Creo que me ha hecho Que Y aquí Ya tenemos Miren Es que gente Este encantamiento Está rotísimo O sea Gente Miren Cuanto Ya Tenemos de resto Solo con unas cuantas menos Y con fortuna Tres Fortuna Tres Gente Pero que suerte Madre mía Gente ¿Podemos quitar Obscidiana? A ver Vamos a quitar los diamantes Quítese Señor A ver Una Me dio dos Dos Una Ojo Que hay otro Tengo miedo Tengo miedo A ver A ver Pecherita De diamante Botitas Puede A ver No Solo me iba a dar Para pechera De diamante Y una espada O Botas Y casco O pantalones Y espada O pantalones Y botas A ver Gente Vamos a explorar Vamos a seguir Explorando ¡Ojo! Gente Que no vi Este diamante O sea Miren la cercanidad Que están Estos diamantes ¿No vi Este diamante? Gente Increíble A ver ¿Cuántos son? Un Dos Ojo Tres No Ya no hay más ¿Escuché algo? Salta A ver ¿Cuántos tenemos? Die Diecisiete diamantes Gente Increíble Estoy loco O sea Uno Mil diamantes Ahí Trescientos diamantes Ahí Setecientos Cuarenta Mil diamantes Acá Y los diamantes Que encontré Más allá Cuatro Menas Cerquitas Gente Me voy a moler Toda esta cueva Muérase Señor Tercebir Abajo Y yo Voy a minar Estos ricos Diamantes Uno Dos Tres Ojo Otra vez Molestando Señor ¿Dónde está? Esto Muérase Que no me moleste Esta es la mina Más épica Que he visto En la vida What the fuck Editions Fucked Editions Fucked Editions Por acá Apuesto que por acá Debe haber diamantes Ya no Ya se acabó Mi suerte Se acabó Mi suerte A ver gente Hay que buscar carbón Eso sí No hay carbón Hay diamantes Y no hay carbón No veo nada Ostras Que miedo Ostras Que susto Gente Necesito Ah que Ah que por aquí Ah me he dado Una vuelta entera Muérase Carbón Gente Encontré el carbón Perfecto Perfecto Listo Gente Hay que picar Todo esto Todo este carbón Pero madre mía Con el oro Creo que no funciona Gente En la fortuna O sí Sí funciona Sí funciona Sí funciona Gente Apuesto que ustedes Lo vieron Tengo fiebre Gente Tengo Me mato No sé para qué Hice esto No sé para qué puse Esta agua Que no veo nada Gente Acaba Acabo de ver Esto No Ah es el mismo Cueva Gente me he emocionado Todo tío Me he emocionado Ojo Este parecía También diamante Esta celeste No te lo creo Bueno No me quejo No me quejo Ahora ya me está empezando A hostigar El diamante Gente Ah Que miedo A ver A ver A ver Pausa 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 Vamos a botar Esto no quiero Esto Esto sí me quiero No Pausa Explicación Lógica Razón Probabilidad Que me salga Mil diamantes En una cueva Hostia Que susto Hostia Que miedo Gente Dos De hierro O sea El pico De fortuna Es que la antigua Actualización Era menas Pero aquí son También salen así Como el carbón Y el diamante Un gripercita Ahora sí Ojo Que lo maté De dos A ver Vamos a explorar Toda la cueva Me animé Me animé Estoy Con todas Las pilas Del mundo Ahora con Hostia Un susto Que ¿Ve ese diamante? ¿Ese es diamante? ¡Ah! ¡No! Hostia Que susto ¡Ah! ¡Diamante! Espérase Voy a picar este diamante Y voy a ver Cuántos diamantes Me toca Esta gente No me lo creo Tío ¡Ay! Madre mía El diamante Esto parece Diamante Con Con Este Con hierro Fusionados ¿Eh? Dos diamantukis Y ahora me acabo ¡Ah! A ver ¿Cuánto me tocó? ¡Ah! ¡Ah! 51 diamantes 51, ¿no? Sí 51 diamantes ¡Ah! Tío Loco ¡Ah! Gente Nunca Nunca gente Me han tocado Me han tocado Tantos diamantes Tío Gente Nunca Los juro Nunca me han tocado Tantos diamantes No sé si es el juego O quiere No sé si el juego Sabe que estoy Que soy youtuber Que estoy grabando No sé si lo sabe Pero me pone Hartos diamantes Gente O sea Fueron bromas ¿Qué es esto gente? O sea gente Se imaginan Que en el nether Me toca Apenas entra El portal Ya tengo netherita Ya tengo escombros Ancestrales O sea gente ¿Es diamante? No no es diamante Hasta veo diamante Ya Bueno gente Ya Vamos a dejar Las lágrimas Voy a dejar Las lágrimas Van a salir Unas lágrimas Gente De la emoción A ver Déjenme en los comentarios Gente ¿Qué probabilidad Hay que te toque Así los diamantes? ¿A cuántos De ustedes Le ha sucedido Esto? Gente Déjenmelo En los comentarios Pues yo no sé A quién Les tocó Así Los que Les ha tocado Son unos cracks Suertudazos Un ajolote Yo quiero Un ajolote Y lo mató Al calamar El ajolote Se me rompió La espada Yo no veo Nada Gente Ya no veo Nada Ahorita Perdón Si ustedes Tampoco No ven Vamos gente Denle like A este video Si quieren Que les toque Así los diamantes Denme un buen like Un pulgar arriba Y Suscríbanse Si se suscriben Les voy Todos sean Suertudos Ah no Es por acá No es Me gusta el carbón Es que tío 51 Más 3 54 54 Diamantes Ah por acá Reyes O sea gente 54 Diamantes En un solo Video Ostras que susto En un solo Video Gente 4 Diamantes Así que Esto es increíble Ostras cuántas Grabo había ahí No lo sé Es que tío Gente Esto es increíble No ya no me importa La espada Confiro Ah Creo que por acá Va a ir el video Me voy a hacer La armadura entera Miren que rapidez Gente Ah Ya no tengo Pégame Pégame Muérase O sea Gente Este es increíble No Los phantoms Ah Cierra la puerta Voy a dormir Yo no quiero phantoms No Tío O sea Es el phantom Este sí me dio un buen guamazo Muchos lo llaman guamazo Yo lo llamo También a veces Un golpe Yo lo digo yo Así No Ostras que susto Ostras que Este niño Niño No Niño ratón Dorme 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 Pero cuántos No Ya tío Voy a hacer comando Ya me cansé De los monstruos Dorme 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 Ya Podrá obtener esto No A ver gente Vamos a hacernos la armadura Y termina aquí el video Estoy a uno de vida A ver Vamos a hacer la armadura Completa Casco Ah no Espérense Fuera grava Fuera carne podrida Fuera piedra Fuera este arco Fuera Este hilo Fuera este cobre Casco Pechera Pantalón Botas Armadura Completada Gente Apacito esto Que Eficiencia 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 Y fortuna Gente Increíble Esto ha sido De lo mejor A ver gente Me voy a hacer También las herramientas A ver Esta armadura Lo voy a guardar Necesito madera Aquí tengo madera Mucha Salta No no puedo Gente Se está demorando El video Se está demorando El video Rápido Vamos a ver No no puedo O sea gente, esto es increíble Menuda suerte Lo que me acaba de tocar Vamos a terminar esto Ya me hago las herramientas De diamante Espada Hacha Pala Y asada Perfecto Gente, esto es Una completa locura Y me sobra 19 O sea gente, esto es increíble Esto es fabuloso Épico ¡Qué suerte! Gente, esto fue una buena suerte Muy increíble Gente, miren esto Miren esto Gente Y bueno chicos Espero que les haya gustado un montón este video Chicos Si es así Si es así Por favor Denle like Suscriban a mi canal Activen la campanita de notificaciones Para que puedan recibir y puedan Youtube les notifique todos los videos que suban Y sean los primeros en verlos Y darles un like También chicos Pueden compartir con sus amigos y así crecer más en el canal Si les ha gustado un montonazo También comenten A los que no han comentado Gente Sieron saludados En el siguiente video No gente Voy a saludar a todos En navidad O sea Va a ser un especial en navidad Saludando Por eso Los que no les he saludado Perdónenme Y a los que he saludado Igual los voy a volver a saludar En navidad Y en navidad Voy a tratar de hacer un video Como es afuera de mi casa Como es mi casa Como celebramos Y bueno gente Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos en el próximo video Adiós